15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural. Invitan organizaciones que integran la campaña Crece. Las organizaciones de mujeres rurales, campesinas, cooperativas, instituciones académicas y asociaciones nos hemos integrado a la campaña de justicia alimentaria Crece, desde la cual proponemos al Estado nicaragüense. 1. Conforme lo indica la Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierra con Entidad de Género para Mujeres Rurales, Ley 7.17, asignar recursos del Presupuesto General de la República para iniciar el funcionamiento de un programa piloto en tres regiones del país, involucrando a 300 mujeres rurales con la adquisición de tierras en tres regiones del país. Y un componente de habilitación productiva y acompañamiento técnico. Esto incluye la instalación y funcionamiento del comité de administración de este fondo que preside el Banco Productivo. 2. Reforma a la Ley General de Cooperativas, Ley 499, integrando enfoques de equidad de género. 3. Funcionamiento eficaz del sistema alimentario que promueve la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley 693. 4. Estrategia para la adaptación del sector productivo de producción campesina agropecuaria a los impactos del cambio climático. 5. Programas estratégicos de instituciones estatales para fortalecer capacidades productivas y degradación de valor a las comunidades económicas de las mujeres rurales y fortalecimiento del sector cooperativo y asociativo, con participación y representación de los diferentes sectores. Este esfuerzo involucra particularmente al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, al Ministerio de Agricultura y Forestal, al Banco Productamos e Infocom. 5. Ya contamos con un marco jurídico que reconoce nuestros derechos y solamente reclamamos su cumplimiento. Tenemos esperanza, pero queremos que dialoguemos, que nos dialoguemos solo con el José, porque el José está pidiendo exoneraciones de las importaciones que hace. Nosotros no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que debemos unirnos para ver cuál es una política. Y eso es lo que está haciendo este sector. Y esto, las reivindicaciones de mi sector, son las reivindicaciones de mi sector. Cuando voy a defender al partido, voy a defender al partido, pero yo aquí estoy defendiendo mi clase, que es la clase rural del campo, que es la que trabajamos y es la que tenemos que trabajar. ¡Viva la mujer rural! ¡Viva la mujer rural! ¡Viva la mujer! Gracias por ver el video.